Entre fundadores, artistas y técnicos del sonido, se debaten las mañanas radiales de CMFL con el objetivo de rescatar la memoria sonora en Cienfuegos. La iniciativa, que integra la campaña por el aniversario de la emisora, ofrece un acercamiento a las rutinas productivas radiales, esta vez contadas desde una perspectiva diferente. Este programa, pues, lo que hace es entrevistar o tomar los testimonios de los creadores de los que, de alguna manera, han hecho historia en Radio Ciudad del Mar. Algunos ya jubilados, otros en otros medios, incluso personas fuera del país, pero he logrado tener los testimonios de alguna manera. Hay una pregunta que siempre le hago al final, y es qué añora o qué le apasiona de las radios, y esa es una pregunta que cada uno de los entrevistados deja fluir sus sentimientos por este medio. Con la misma pasión, pretende resaltar la labor de todos los que han dejado una huella en el quehacer de la radio emisora. Su concepción radica en un diseño simple, de 10 minutos al aire, donde mediante entrevistas dirigidas se reconstruye la memoria sonora Cienfuegos. Creo que es un emotivo programa que rinde de manera muy amena y justa, pues, un poquito de homenaje a las personas que hemos contribuido a través de la historia de la radio difusión en Cienfuegos. La radio crea imágenes en la mente de las personas, y hoy estamos dando esa imagen, ¿verdad? Ya, ya también con sonido, a la familia Cienfuegos. Muy bonito proyecto, quiero felicitar a su creador, creo que en un momento además importante. La emisora Radio Ciudad del Mar, fundada en 1936 dentro de un proceso histórico en el desarrollo de la radio difusión en Cuba, ha mantenido su perfil variado durante más de ocho décadas al aire. Mayalín del Sol y Roxana Martínez, Notizur.